La Patria y Dios Nuestro Señor Por una democracia eterna, por la República y por el Distrito de General Renales, sí juro Si así no lo hicieras, Dios, la sociedad y la patria os lo demanden Gracias Señor Intendente, le cedo el micrófono y le invito a dirigirse a los presentes Deseándole desde este lugar mayor de los éxitos Y que Renales disfrute de una persona a la cual personalmente tengo un gran aprecio Y creo que va a cumplir cabalmente con este destino que lo ha puesto Gracias, Edgardo, y toma la palabra Gracias Quiero decirles que hace algún tiempo una persona me habló del destino Y me dijo, cosa que comprendí Que el destino a veces pone determinados desafíos en la vida de una persona No quiero ser autorreferencial Pero esta noche compruebo exactamente en mi propia persona Que eso es así El destino y la ley me cruzan en mi camino Una enorme responsabilidad Que se traduce en un gran desafío Y creo que, como siempre digo Después de ser padre de Andrés y de Gastón Es el mayor desafío Que la vida me ha colocado en mi camino Y que pretendo aceptarlo Y cargarlo en mis espaldas como corresponde Ese imperativo legal Me carga, como les decía, de un honor grande Pero de una responsabilidad aún mayor Y cuando pienso en el destino Y en las consecuencias del destino Pienso también, obviamente, en el futuro Que viene atado al destino Y el futuro puede asumir distintas formas Y además, distintas conceptualizaciones Distintos aspectos, según quien lo mire El futuro puede ser difuso El futuro puede ser impreciso El futuro puede ser imperfecto El futuro puede ser hasta caótico ¿Por qué no? Yo, de mi parte, prefiero ver al futuro Como una oportunidad Si ustedes hoy, preliminarmente Me preguntan Cuáles son mis objetivos Cuáles son mis ejes De campaña Yo tengo que decirles Que Soy consciente De que tengo Un límite temporal Acotado Ya que la ley Me manda Completar La mitad De un mandato O mejor dicho La segunda mitad De un mandato Y Por eso es que digo Que me toca Este Y soy consciente de ello Asumir un desafío En tiempos limitados Pero Sin ninguna duda Que lo adivino Suficiente Para pensar Para trabajar Para crear Concebir Un proyecto De distrito Y por qué no decirlo Comenzar a ejecutarlo Quiero Decirles que Vamos a Trabajar Sin ningún tipo De condicionamiento Y poniendo todo Lo mejor de nosotros Por una mejor Calidad de vida De los habitantes De nuestro distrito Quiero decirles Que vamos A trabajar Por el ordenamiento Continuar trabajando Por el ordenamiento Por la modernización Por el ordenamiento Urbano Decirles que Vamos a Seguir trabajando Y gestionando Firmemente El desarrollo Territorial Que nos hace Grande Y nos hace Mejores Quiero decirles Que vamos a Seguir gestionando E invirtiendo En salud Decirles que Vamos a seguir Gestionando E invirtiendo En educación En todo lo que es Esfera de nuestra Competencia Y quiero decirles Que vamos a mantener Como corresponde Siempre bien alta La bandera De la transparencia Institucional Somos conscientes Que nos toca Administrar Gestionar Bienes E intereses Ajenos Yo estoy convencido Que Esos bienes E intereses Por el solo Hecho De ser ajenos Se transforman En sagrados Yo les quiero Agradecer Profundamente A todos ustedes Les quiero Agradecer Al distrito De general Arenales Ya que Paso a ser Intendente De todos Y cada uno De los habitantes De este distrito Este desafío Que ponen En mi persona Este desafío Que cargan En mis espaldas Quiero Agradecer Infinitamente A todo el equipo Que me va a acompañar No es Posible Que yo pueda Hacer absolutamente Nada Si no tengo A mi lado Un gran equipo A ellos Les quiero Agradecer Anticipadamente Quiero Agradecerle Anticipadamente También A los familiares De mis funcionarios Porque Que soy Consciente Que necesito También De la ayuda De ellos Y ellos También son Una labor Importante Para que Mis funcionarios Puedan cumplir Acabadamente La función Quiero agradecer También A lo que yo Considero Un verdadero Recurso Un activo Del municipio Que es La gran familia Municipal Los empleados Municipales Yo sé Que todos En su lugar De trabajo Van a dar Lo mejor De sí Para una Mejor gestión Quiero Agradecerle A mi familia A mi esposa A mis dos hijos Andrés A Gastón Les quiero decir Gracias Les quiero decir Gracias Por acompañarme Y les quiero decir Gracias Porque sé Que me van a seguir Acompañando Y además Les quiero pedir Perdón Porque sé Que cada minuto Que yo invierta En trabajar Por este distrito En desarrollar O intentar Desarrollar Este distrito Es un minuto De tiempo Que les estoy Quitando Hoy miro Al cielo Y los veo A mis padres Y a ellos Les quiero decir Gracias Por la educación Que luego se completó Con una instrucción Educativa Gracias Por señalarme Algunos principios Y valores Que luego Se fueron O se han transformado En camino a seguir Y les quiero pedir Que su luz Me ilumine Quiero decirle Nuevamente Gracias A todos Y cada uno De ustedes Como les decía Anteriormente A todos los amigos Presentes A todo el público En general Gracias por acompañarme Y gracias Por acompañarnos Hace Unos pocos días Un querido amigo Un entrañable amigo Me mandaba un mensaje Inyectándome Adrenalina pura Para el desafío Que me toca afrontar A partir del día de hoy Y me decía Que los cargos No honran a la persona Sino que lo más importante Es que las personas Honren a los cargos Querido amigo Que sé que por allí Estás Y por tu intermedio Al distrito De General Arenales Quiero decirte Que ese Será Mi principal Y fundamental Objetivo Y quiero decirte También A vos Y al distrito De General Arenales Que ese Precisamente Será El principal motivo De mis desvelos Muchas gracias A todos Gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias.